La bancada opositora en la Asamblea Legislativa señala que el pedido de juicio de responsabilidades contra la expresidenta Yenina Áñez ha realizado a la Fiscalía General y por el Ministro de Justicia debe contar con la aprobación de los dos tercios de la Asamblea para ser viable. Hay que recordar que los juicios de responsabilidades pasan por la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no es cierto? En ese entendido no nos han quitado la atribución de los dos tercios en ese aspecto en particular. El movimiento al socialismo no respeta el debido proceso, por tanto no respeta lo que tiene que ver con juicios de responsabilidades que pasan por la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo quieren hacer de manera civil, lo quieren hacer por la vía ordinaria. La señora Yenina Áñez, por haber sido expresidente de Estado, debiera ser procesada en este Parlamento por dos tercios. El más sabe que no tiene dos tercios en este Parlamento, arma una tramoya, la enjuicia como ex senadora y le arma un caso aparte. Hasta ahí son de sinvergüenza los masistas. Entonces, la señora Yenina Áñez, si tiene acaso algo que investigársele, tiene que investigársele a través de un debido proceso. La señora Yenina Áñez debe ser liberada inmediatamente.